Mi nombre es Keara Costa, tengo 18 años. Mi nombre es Agustín Vega, tengo 21 años. Estamos saliendo hace casi un año. Es mi primer noviazgo, mi primera relación estable. Y nada, estoy muy, muy, muy enamorada. Buenas. Ayer cuando entré, en realidad, quería saber cómo estaba ella. Hola, Silkeara. Leo, ¿cómo estás? Silkeara, un gusto. Además es que me duele estar separado de ella. Lo que me duele más y me molesta es la discriminación que pueden llegar a tener con ella. Mi miedo es que la traten mal a ella. Me di cuenta que Agustín, mi novio, tiene un lugar en mi vida muy importante. Es una necesidad también tenerlo a mi lado, ¿entendés? Yo pensé que iba a ser más, nada, tranqui y que lo iba a extrañar a la mitad del programa, así, yo qué sé. No. Yo sigo pensando, bueno, voy a la noche la veo, mañana la veo. ¿Viste? Sí, boludo. Pero no. Claro. Pero no. ¿Qué estás extrañando? Sí, un poco. Es la persona que más me cuidó, sí. La persona que más, básicamente, me ayudó a todo. Yo al principio, cuando la relación con Agustín, tuve muchos dilemas. No me hablaba por dos minutos y yo decía, ya está, no me hablaba más. Esa inseguridad mía de, a ver, ¿cuándo se termina? Yo, desde chica, te cuento, yo soy una chica trans y desde chica, bueno, era hombre y todos me decían que era puto. A mí me gustaría que lo traten mal y todo eso, por lo que sé, toda la discriminación que pasó en todo su proceso, porque me lo contó, me da miedo de que otra vez la vuelvan a maltratar o a discriminar o cosas así. Yo cuando empecé mi relación con Agustín, yo le dije, alejate de mí, alejate de mí, porque yo no te puedo amar. Yo no sé lo que significa amar a una persona. Y que se tuvo que bancar él también, ¿no? Che, te puedo hacer una pregunta, boludo, que es incómoda, te juro, me muero de curiosidad. ¿Vos sos selectivo? Sí, nosotros lo tomamos como una pareja... ¿Normal? Claro, heterosexual. Perfecto. ¿Entendés? Esta es la primera vez que vos te dejó a nadie de los sacos. Sí, sí, sí. Y lo lindo que es encontrar una persona que te banca con tus mambos y te quiere ayudar a mejorar del pozo que él me sacó también. Yo querría hacerle una cartita, algo a mi novio, porque hoy cumplimos meses, todos los 26, y bueno, ya estamos por cumplir el año, el mes que viene, y bueno, estaría bueno si me podrían permitir, nada, entregarle algo, que le llegue a él. Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón, Y ahora sé que tú no estás... Hola, sí, ¿quería pedir el cuarto de cristal, por favor? ¿Pidió ir al cuarto de cristal? Ay, hermosa, te amo. Yo también, mucho, 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 siempre. Yo lo único que quería hacer es ir si estabas bien, lo único que quería saber, lo único que me importaba. Hoy cumplimos ya 11 meses, sos mi pilar, la luz de mis días, sos realmente mi compañero de vida. Te amo mucho, mi amor. Te amo mucho, mi amor.